El Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Cora Azán, ratificó su posición de que el sueldo mínimo de los empleados de la institución debe ser de 25 mil pesos mensuales. Por otra parte, anuncian que con motivo al Día del Trabajador, este próximo lunes 1 de mayo, su comité ejecutivo participará en los actos que serán realizados por la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CASC. Además, por su primer aniversario, el sindicato rifará medio millón de pesos a sus afiliados. Conmemorarse el próximo lunes, el Día Internacional de los Trabajadores, nuestro sindicato, Ciate Corazán, tiene el honor de ser parte de la celebración del mismo, participando junto a la clase obrera de nuestro país en un gran acto de homenaje a los trabajadores. Y queremos, en el día de hoy, ratificar el origen de nuestra organización, que es de acompañar a la clase trabajadora, defender sus intereses por una mejor calidad de vida. Por lo que ratificamos que el salario mínimo para los trabajadores de Corazán debe ser de 25 mil pesos. Y que a partir de ahí, los demás salarios deben ser rejautados de acuerdo a que los que ganan más, aporten más. En otra orden de llega, nuestra organización, al cumplir su primer aniversario, anunciamos una rifa a todos nuestros afiliados que consiste en 500 mil pesos en efectivos con motivo de cumplir nuestro primer aniversario. Decirle a los compañeros trabajadores de Corazán que a partir de esa ruta que hemos establecido histórico, seremos el sindicato mayoritario en nuestra empresa.